Los 10 videojuegos de terror que más recuerdo. Los videojuegos son una manera de transportarnos, de sentirnos dentro de otro mundo que no podríamos visitar de ninguna otra manera. El meterme en estos mundos de terror, de sobrevivencia, es fascinante. Los juegos que van a ver en este top son los que en lo personal me han aterrado. Tanto que solamente podía jugarlos por cortos periodos de tiempo y luego tenía que apagar la consola o mi PC. Son tan atrapantes, aterradores y me ponía en los nervios de punta. Eso es lo que me encanta. Antes de iniciar, les pido disculpas. Estoy atravesando un resfrío, me duele la garganta y mi voz no es la misma de siempre. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Fear, de Monolith Software. Para PC, Xbox 360, Playstation 3 y fue publicado en el 2005. Un juego con el título Fear o Temor no puede hacer menos que rendirle pleitesía a su nombre. Este juego de disparos en primera persona logra un balance increíble entre acción, tiroteo pesado y terror, pues la inteligencia artificial logra mantener al ambiente siempre tenso. Además, este no es un juego donde siempre tiene la posibilidad de matar todo lo que aparezca, por lo que en ocasiones el jugador queda completamente impotente ante el horror que se le presenta. Los mejores sustos o momentos de miedo se producen cuando menos lo esperas. Por ejemplo, luego de limpiar un cuarto y sentirte seguro, de pronto te das cuenta que una extraña figura estaba mirándote desde el extremo de un pasillo. Los objetos comienzan a moverse por su cuenta y a los pocos momentos todas las luces se apagan, una por una. Y entonces entiendes por qué el juego se llama Fear. Número 9. Outlast, Red Barrels. Para PC, Playstation 4 y fue publicado en el 2013. Este juego lo tengo tanto en PC como en PS4 y duré meses en terminarlo debido al temor que me provocaba, hasta que un día decidí completarlo en una sola tarde y fue toda una tortura psicológica, pero el terminarlo se sintió muy bien. Estás solo en un asilo abandonado, con presos psicóticos, un sacerdote muy extraño y un misterio que resolver. ¿Qué hacer cuando todo sale muy mal y las instalaciones se quedan completamente a oscuras y no puedes luchar contra tus enemigos? Esconderse, rezar, Outlast es realmente una prueba de resistencia y no es para los débiles de corazón. El jugador puede saltar, correr y sobre todo ocultarse. Lo que del todo no puede hacer, sin importar lo desesperada de la situación, es pelear de vuelta. Philip Morin, cofundador de Red Barrels, añade, La experiencia de juego principal es acerca de no combatir. Se trata de que el jugador sufra. Número 8 Fatal Frame 2 Crimson Butterfly PlayStation 2 Tecmo 2003 Desde el momento en que comencé a jugar este juego, mis hombros se tensaron y solo lo podía jugar por un corto periodo de tiempo antes de apagar mi PS2 o cambiar de juego. Este título refleja el estilo de terror y folclore japonés en los videojuegos de la misma manera que lo hizo el aro en el cine. En Fatal Frame, los personajes se quedan congelados en un solo lugar debido al miedo y su única arma contra los fantasmas roba alma es una antigua cámara. Esto significa que la única manera de luchar contra los enemigos es enfrentándolos, algo que se vuelve más aterrador conforme el juego avanza. Esta segunda entrada tiene la mejor historia de la franquicia, un viaje personal entre dos hermanas con problemas de pérdidas y culpa, por lo que la intensa experiencia está respaldada por una trama que es más profunda que simplemente sobrevivir. El Silent Hill original le demostró a Capcom que un juego de terror era algo más que saltos y sustos momentáneos, creando verdadero miedo con su historia y ambientación. Su secuela no directa, Silent Hill 2, mejoró todo ostensiblemente, en parte gracias al poder de las nuevas consolas, permitiendo la creación de uno de los mejores juegos del género de la historia. La búsqueda de James Sutherland en el pueblo de Silent Hill de su esposa fallecida, luego de recibir una carta de la misma, se vuelve la nuestra, al igual que su angustia y sus problemas mentales. El dilema moral de la necesidad de castigo que creó a Pyramid Head nos llega a las entrañas, y sus seis finales, todos posibles y canónicos, hacen de este juego un clásico instantáneo. Número 6 Siren, Blood Cursed, PS3 Ubicaciones claustrofóbicas, enfermeras asesinas, médicos locos de atar y la decadencia de una familia en la ruina, una historia de terror típicamente japonesa, con gráficos tan bien hechos que en verdad crees estar ahí. Pero no es la única razón, Blood Cursed es aterrador por diferentes razones. La principal razón es que los enemigos no mueren, o si mueren, pero tardan tanto que el juego se vuelve aburrido. Entonces, debes dejarlos inconscientes y seguir con tu camino, sabiendo que tarde o temprano volverán a buscarte. Además, juegas con siete personajes, y uno de ellos es una niña que no tiene manera de defenderse, lo que lo hace más terrorífico todavía. Entre otras cosas, la historia es tan obscura que a veces da para preguntarse en qué estaban pensando cuando la escribieron. Este juego es probablemente el juego de Resident Evil que más veces he completado. Recuerdo vívidamente el terror e impresión que me produjo Nemesis. No podía dar una vuelta o abrir una puerta sin estar pensando en qué momento iba a aparecer. Y es que la inclusión de este Tyrant cambia las reglas de las dos primeras entregas, ya que agrega un ambiente de tensión latente, en la que el jugador sabe que en cualquier momento y situación puede aparecer este monstruo gigante de casi tres metros que parece ser indestructible, y que mejora sus habilidades con el tiempo. Todo esto aunado al típico control de poca movilidad, raciones y municiones escasas, plagas de zombies y otros monstruos. Mientras se intenta sobrevivir el desastre zombie ocurrido en Raccoon City. Número 4. Blood Monolith Productions PC 1997 Recuerdo jugar este videojuego de niño. La cantidad de simbolismos, blasfemias, gritos satánicos y efectos especiales causaron una impresión en mí. Blood es similar al clásico Doom de It Software, en donde el jugador debe activar interruptores, resolver acertijos o encontrar las llaves para pasar al siguiente nivel. Muchas de ellas caerán de enemigos e incluso de las pobres víctimas civiles repartidas por los escenarios. Es un juego relativamente rápido. Se deben sortear una serie de obstáculos y derrotar hordas de enemigos que aparecen, muchos de los cuales tienen basado su diseño en criaturas descritas en novelas de los autores del círculo de Lovecraft. Incluso, muchos de los decorados y niveles hacen clara referencia a los mitos de Cthulhu. También hacen guiños a películas como El Resplandor, Pesadilla en Elm Street, El Fugitivo o Viernes 13. Desde un punto de vista humorístico, acompañado de los geniales comentarios de Caleb, el protagonista del juego. Número 3 Alien Isolation 2014 Este es un juego de acción, sigilo y terror ambientado en el universo de Alien. Este videojuego realmente me transportó a ese mundo, como nunca nada lo había hecho antes. La atención a los pequeños detalles, la ambientación es exquisita. En esta entrega, encarnamos a la hija de la Teniente Ripley en un juego que intenta capturar la esencia de la primera película. Situándonos solos en el espacio, en una nave, sabiendo que hay un xenomorfo que puede matarnos en cualquier momento. Este juego tiene momentos de puro terror, donde el tan solo respirar puede delatarnos. No hay manera de defendernos ante esta inmensa criatura. Y en lo personal, pienso que este es el mejor juego de Alien que se ha hecho. Número 2 The Suffering Creado por Surreal Software y Midway Games Para Playstation 2, Xbox y PC en el año 2004 El jugador controla a Tork, un hombre que ha sido enviado a la penitenciaría del estado de Abbott en Carnet Island, Maryland. Tork ha sido declarado culpable y condenado a muerte por asesinar a su ex-esposa y sus dos hijos. A pesar de que afirma haberse desmayado en el momento en que sucedió esto y no puede recordar nada. La noche en que Tork llega, hay un fuerte terremoto que libera un ejército de monstruos en la instalación. La celda de Tork se rompe y lo libera de su cautiverio. A partir de su celda, Tork atraviesa la prisión en un intento de escapar de la isla Carnet vivo. Durante el recorrido, Tork descubre que los monstruos desatados personifican las muchas formas de ejecución que la isla ha acogido. Además, se encuentra con los espíritus de alguno de los residentes más famosos de Carnet, el desquiciado psicólogo Dr. Killijoy, el exverdugo de Hermes de Hyde y el asesino arrepentido Horacio. Después de enfrentarse a su demonio interior, él mismo y un monstruo nacido de su odio, Tork es encontrado por un bote de rescate. Aunque su destino más allá de este punto depende de lo que su familia piense de él. Dependiendo de sus acciones, Tork puede ser rescatado y obtener un nuevo juicio. Puede noquear al conductor y escapar de la isla, o su demonio interno mata al conductor y corre de regreso a la isla. Número 1. Resident Evil 2. Capcom. Su trama tiene lugar dos meses después de los acontecimientos del primer juego. Transcurre en Raccoon City, una ciudad estadounidense cuya población en su mayoría ha sido transformada en zombie por el virus T, un arma biológica desarrollada por la compañía Umbrella. Mientras huyen de la ciudad, el oficial Leon S. Kennedy y la estudiante universitaria Claire Radfield se encuentran con otros supervivientes y descubren que Umbrella trata de apoderarse de una muestra del nuevo virus para continuar con sus experimentos biológicos en seres humanos. Una de mis peores y más memorables experiencias con videojuegos de horror y supervivencia, no solo porque era niño, sino también porque en el momento en que todo estaba en calma, era cuando las cosas cambiaban a peor y los sustos eran constantes. Con este título, me llevé muchos sustos. Uno de los mayores recuerdo ser cuando las manos de un zombie aparecen por una ventana de la comisaría y me agarraron, y otro sin duda el instante en que Leon se detiene frente a un charco de sangre para examinarlo, y solo cuando levanta la cabeza, descubre a Licker. Recuerdo que volví a guardar el disco en la caja inmediatamente después. Juegos de terror. He jugado cientos durante mis 25 años de experiencia en el mundo de los videojuegos, y hay muchos más que también merecen estar en esta lista. Lamentablemente, solo hay espacio para 10. Pero si quieren otra parte, o si les gustaría escuchar otra temática, déjenmelo saber en los comentarios. Si les gustó el video, ayúdame con un like y compártelo para que me ayudes a que el canal crezca. Sígueme en Facebook para conocer el tema a tocar en mi siguiente video. Solo busca PGE Gaming o dale click en la descripción. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima.